Bueno, y seguimos recorriendo la ciudad de Asterrancon el programa y vamos a ir contándote un poco más de diferentes cosas culturales y de arte. Ahora vamos a pasar a hablarte sobre una danza muy particular que es Raxalseif, que es la danza del sable, o danza de las espadas, que se realiza dentro de lo que es la danza oriental, como una de las danzas fantasía. Originalmente era un baile que se realizaba, realizaban las mujeres y se decía que tomaban el elemento de guerra de los hombres y realizaban como una danza para augurar su victoria en una futura guerra, o cuando volvían del viaje a través de sus victorias para festejar su regreso sano y salvo a la casa o de sus victorias en el campo de batalla. Entonces hay todo un folclore respecto de este tipo de danza, que es una danza de fantasía dentro de lo que es la danza oriental y vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a mostrar un poco sobre esa danza y además de eso vamos a contarles un poco cómo se confeccionan estos elementos. Hay un orfebre que se dedica a realizar este tipo de espada, de elemento que utilizamos para la danza oriental, que tiene una particularidad, forma de ser, el equilibrio, su capacidad para quedarse así como una especie de cromado que permite que no se oxide, así que bueno es un elemento súper bonito y bueno y esta persona que es de Brasil nos va a contar sobre cómo es la confección de estos elementos que los hacen de manera artesanal en San Pablo. Vamos a empezar a hablar sobre diferentes danzas que forman parte del repertorio de las bailarinas de danza oriental o danza tribal. Una de ellas es la danza del sable o danza de las espadas, llamada también Rax al-Safe y constituyen una de las danzas de estilo fantasía que se realizan dentro del show de las bailarinas árabes. Existen varias hipótesis respecto de su origen. Por un lado tenemos una teoría que habla sobre un homenaje a dos diosas que tenían que ver con la guerra, con la justicia, con la apertura de caminos y estas dos diosas eran por un lado la diosa Neith, que era la madre del dios Ra y por el otro lado la diosa Mat, que era la hija del dios Ra. Entonces se hacían estas danzas en homenaje para tener a las diosas a favor a la hora de la guerra. Por otro lado existe una teoría que habla de que los soldados conmemoraban sus victorias al ritmo de los tambores y realizaban unas danzas con sus sables y espadas para justamente festejar las victorias. Por otro lado sus mujeres copiaron esas danzas y homenajeaban a sus maridos al regreso de las batallas. Otra teoría habla sobre que existía una danza tradicional realizada por exclusivamente hombres y era una danza que simulaba una pelea y esta danza se llamaba el arte. Una teoría más nos habla de que las mujeres quitaban los sables a los guerreros en los bares y bailaban con ellos. Mi nombre es Richard, tenemos una cotelaria en Sao Paulo, en el interior de Sao Paulo. Hoy nos hacemos laminas de varios aspectos. Laminas con fio para churrasco, para cachef, entre otras, táticas, bushcraft. Y también direcionamos ahora nuestra arte para la parte de danza del vento. Las peces específicas, únicas, no tienen cópia, son feitas en serie, no son industrializadas, son feitas a mano, detalhadamente. Son peces únicas. Quienes adquirir esta peces no va a esbarrar con otra igual o semelhante a estas aqui. Nosotros aceptamos encomendas, sugestiones de encomendas, personalizadas y son cosas específicas para poder atender este público tan bacana que es la danza del vento. Creo que está bien, como es tan diferenciado que hay en el mercado, ¿no? Vamos ver si lo hacemos. Me diga una cosa, cuando usted tiene pedidos específicos que ella hace para usted. Sí, yo estaba conversando con una danza y ella dijo para mí que es por conta y risco de ella que ella quiere una que tenga corte, que tenga fio. Ah, que tenga fio. Es, porque no presentado de ella ella quiere mostrar que ella tiene fio. Yo le dije, a gente tiene que bolar direitito, ¿no? Se va a tener que tomar bastante cuidado, ¿no? Mas tem sim, una otra danzarina compró una espada destas industrializadas y preguntó si a gente podía mudar el cabo, la guarda, porque ella no gustó. Yo le dije, no, da para mudar también, da para hacer algo diferente. Y así como también a gente ya tuvo una sugestión de pedido para que fiese dos iguas, porque la danzarina quería se presentar con dos espadas. Entonces, a gente tiene algunos pedidos muy específicos, ¿no? Y no solamente esos aquí que son grandes, también hay más pequeños, ¿no? Hay unas adagas también que a gente hace, no da tiempo de traer, pero hay unas adagas que también son en la inclusión de la danza y son adagas árabes. Entonces, da para hacer allí esa inclusión y ella puede hacer la parte de la danza y de la coreografía. Otra de las teorías nos habla de que la danza proviene del imperio otomano, o sea, Turquía, y que los equilibrios vienen de las danzas que provienen de la India. Y eran para demostrar la habilidad y el equilibrio que tenían las bailarinas con los elementos. En definitiva, Raksal Seif es una danza que tiene un origen que no está totalmente comprobado, pero existen varias teorías y componen el estilo de danzas de estilo fantasía. Los ritmos utilizados para bailar son ritmos generalmente lentos, como el mazmudi, el mozalas y el shifteteli, y se puede bailar con un ritmo ágil también, pero en general se realizan equilibrios y demostraciones de contorsiones a través de distintos movimientos que trabajan en el suelo, en media altura y paradas, y nos muestran realmente la habilidad de la bailarina a la hora de cautivar con su danza. Raksal Seif ¿Qué es lo que se hace con el equilibrio? Son peces exclusivas, feitas a mano, los encaixes son feitos a mano, no es industrializado, no es por empresa. Madeira noble, resina, detalle de ángulo para poder hacer el contrabalanceo de la espada, detalle de su combo. Y una lectura de un animal, alguna cosa de género, peces en inox, que no enferrúge, leveza. La parte que te mostra aquí, el punto de equilibrio de la lámina. Sí, me mostro. Esta parte aquí, ahora, es la parte que estamos desarrollando para poder... Coloca así. Es, de apoyo, ¿no? Sí. Parece que está flutuando, ¿no? Me dice, por favor, de los accesorios diferentes que te hacen para el desarrollo de la danza. Sí. Estamos creando y traiendo para acá, para el mercado persa, un accesorio de un torcedor. Esta guarda aquí, donde se puede utilizar una forma de encaje, tanto para la danza, como para la venta verticalmente, como también esta parte puede ser colocada atrás del figurino, de la danza. Y ella puede entrar en una presentación apenas con las manos libres, y apenas en el momento que ella desejar, ella tira la espada de la y demostra que está con la espada. Esta es una de las funciones que estamos creando. Y la leveza de los movimientos también, que ella puede juntar y hacer. Dentro de la coreografía, da para bolar bastante cosas para hacer. El material es hecho de acero inoxidable, ¿no? Eso, exactamente. Toda es acero inoxidable, porque hay muchas personas que moran en lugares litoranes, y si es otro material, acaban de usar. Sí. No tenemos la opción de cromar el cerro, porque también el cerro, con el tiempo, acaba teniendo puntos de cerro. Sí. Ahora es totalmente de acero inox, que es una parte de la... Así que nunca va a quedar inoxidable. Si adquirir una peza de esta, va a tener la oportunidad de no esbarrar con el cerro. No hay ninguna otra igual. Apenas una peza de esta, individual. Para tener otra igual, solo por encomenda. Pero, al contrario, son pezas únicas y exclusivas. Entonces, se puede decir que la danza del sable, o Raxal Seif, es una danza que se realiza a través del Taksim, que es el solo de un instrumento musical, acompañado de un ritmo más bien lento, y con movimientos ondulantes, se va realizando una danza cautivante, lenta, que trabaja el suelo, media altura y elevado, con diferentes posiciones de equilibrios. ¡Gracias! 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 Hola, hola, acá estoy en el de la medicina estética, como cada semana, para mi tratamiento facial. Les cuento que estoy muy contenta con el resultado, cada vez se nota un poco más. Fíjense qué linda la piel de porcelana, cómo te queda, luminosa. La verdad que es como dice el eslogan de Hildara, salud, belleza y bienestar. Acá lo encontramos, y es algo muy feliz de mi momento para mí. Así que se los recomiendo mucho, búsquense un tiempito para ustedes. Les dejo acá abajo, escriban a Hildara Medicina Estética y pidan su turno. ¡Gracias! ¡Gracias!